Te quiere mi linda Tigueña muy pronto a mi casa la voy a llevar Pa' que vea que estoy preparado para darle gusto en esta Navidad Te quiere mi linda Tigueña muy pronto a mi casa la voy a llevar Pa' que vea que estoy preparado para darle gusto en esta Navidad Estaremos solitos los dos, no quiero testigo en mi felicidad Para ver si de veras me quieres y me das la señal de tu voluntad Estaremos solitos los dos, no quiero testigo en mi felicidad Para ver si de veras me quieres y me das la señal de tu voluntad Viviremos ahí en mi ranchito disfrutando de nuestros amores Y tan solo estarán del testigo cantando las mierdas y los bisseñores Viviremos ahí en mi ranchito disfrutando de nuestros amores Y tan solo estarán del testigo cantando las mierdas y los bisseñores Eso Y tan solo estarán del testigo cantando las mierdas y los bisseñores Y tan solo estarán del testigo cantando las mierdas y los bisseñores Cuando llegué en mi hijito serás para siempre dueña de mi hogar Si me das ese injusto amorcito prometo que nunca te voy a dejar Y después que llegué en mi hijito serás para siempre dueña de mi hogar Y entre besos, caricias y abrazos nuestra vida vamos a pasar Aunque veas que te juro y te cumplo que nunca en mi vida te voy a olvidar Entre besos, caricias y abrazos nuestra vida vamos a pasar Aunque veas que te juro y te cumplo que nunca en mi vida te voy a olvidar Viviremos ahí en mis ranchitos, disfrutando de nuestros amores Y tan solo estarán del testigo, cantando las mierdas y los bisseñores Viviremos ahí en mis ranchitos, disfrutando de nuestros amores Y tan solo estarán del testigo, cantando las mierdas y los bisseñores ¡Qué bello amor! Si me das ese gusto amorcito, prometo que nunca te voy a dejar Y después que llegue nuestro hijito, serás para siempre dueña de mi hogar Si me das ese gusto amorcito, prometo que nunca te voy a dejar Y después que llegue nuestro hijito, serás para siempre dueña de mi hogar Entre besos, caricias y abrazos, nuestra vida vamos a pasar Porque veas que te juro y te junto, que nunca en mi vida te voy a olvidar Entre besos, caricias y abrazos, nuestra vida vamos a pasar Porque veas que te juro y te junto, que nunca en mi vida te voy a olvidar Viviremos ahí en mis ranchitos, disfrutando de nuestros amores Y tan solo estarán del testigo, cantando las mierdas y los bisseñores Viviremos ahí en mis ranchitos, disfrutando de nuestros amores Y tan solo estarán del testigo, cantando las mierdas y los bisseñores ¡Gracias!